... ... ... ... ... ... ... ... Vámonos los dos choceros, vámonos al inicio, señores. Vámonos los dos choceros, señor. Vámonos, gente. Vámonos. La izquierda alante, la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A poco a poco a la trasera. Gracias. 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 Gracias.